Se registra el segundo muerto por hipotermia en lo que va de este 2020. Esta mañana un hombre que se encontraba en la vía pública murió aparentemente debido a las bajas temperaturas. Esto sucedió en la calle San Clemente, entre Abilisario Domínguez e Igualdad, en la colonia La Esperanza, en Guadalajara. Según testigos, el hombre de aproximadamente 45 años se encontraba en el punto mencionado desde una noche antes en compañía de otro hombre, mientras departían ingiriendo bebidas alcohólicas. Y después de un desacuerdo, el segundo hombre se marchó dejándolo solo. Se dice de manera preliminar que el hoyo exiso se quedó dormido, sucumbiendo así, ante las bajas temperaturas. Sin embargo, será el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses quien determine las causas una vez realizada la autopsia de ley. Al arrebo de la unidad primer respondiente se localizó un masculino de aproximados 45 o 50 años. El mismo ya sin signos vitales. Se piden los servicios médicos, los cuales corroboraron el deceso del mismo, diagnosticando que al parecer fue por hipotermia. Este sujeto al parecer no radica aquí en la ciudad. Venía de visita, él mismo estaba ingiriendo bebidas alcohólicas, se queda dormido en la noche en la calle y sufre de hipotermia y muere en el lugar. Con este se cuentan hasta hoy siete víctimas mortales por hipotermia en este temporal de frío. Para Tráfico ZMG reportó Megui Delgado. ¡Suscríbete al canal!